Los que no sepáis lo que es el Ghosting, en este vídeo sabéis lo que es. ¡Muy buenas, Bihuners! ¡Bienvenidos a Bihuner! En el capítulo de hoy de Tuber Bihuner va a restaurar todos los portátiles retro que existen en el mundo mundial. Os traemos la aventura cacharreadora que ha supuesto reparar un portátil de segunda mano de finales de los 80. Y cuando estábamos reparándolo en su interior hemos encontrado algo muy raro y muy peculiar. ¡Venga, Bihuners! ¡Vamos para allá! Dado que la máquina que os traigo hoy no daba señales de vida de ningún tipo, procedimos a desmontarla totalmente. Y revisando todas las partes vimos que habían cosas que no estaban bien. En la fuente de alimentación, por ejemplo, a simple vista podemos observar que algo no está del todo bien. Parece que hay un líquido muy raro derramado en la placa. Se trata de un problema muy típico de principios de los 90. Eran, pues, básicamente los condensadores. En este caso de la marca Rubicon, famosos por verter líquido electrolítico de su interior en las placas base y, bueno, arrumiar las pistas, etc. Así que vamos a proceder a retirar los condensadores electrolíticos con el soldador. Y una vez retirados podemos observar cómo efectivamente los condensadores habían vertido el líquido que os he comentado en la placa. Así que vamos a proceder a limpiar la zona con un poquito de vinagre. Lo empaparemos todo bien y dejaremos actuar unos minutos. A continuación, con la ayuda de un cepillo de dientes viejo, sanearemos la zona afectada. Y una vez hayamos terminado, jugaremos todo con agua y jabón. Es decir, lo pasaremos por la piscina. Y, por supuesto, después lo secaremos bien con el compresor. Muchos de vosotros tenéis dudas sobre el tema de la piscina y los componentes electrónicos. Os garantizo que no pasa nada. Si lo hacéis bien, mirad el vídeo que os dejo aquí arriba que lo explico en detalle. A continuación, sustituiremos todos los condensadores retirados por sus equivalentes modernos. Y como veis, ya tenemos la fuente reparada. Como podéis observar, tiene un aspecto totalmente diferente. Revisando la placa base, también necesitaba bastante amor. La pila que guarda los datos, los valores de la BIOS y la hora, estaba gastada. Así que tuvimos que sustituirla. Pero si nos fijamos en esta zona, parece haber algo raro. El culpable no parece ser la batería, sino otro condensador electrolítico que también había vertido líquido en la placa. Así que retiraremos el condensador y lo sustituiremos. Hecho esto, le daremos un poco de mantenimiento al ventilador. Para ello, retiraremos esta pequeña arandela de plástico y separaremos las aspas del chasis. Una vez desmontado, procederemos a limpiar con WD-40 y un poquito de papel higiénico, como estáis viendo. Y cuando ya hemos terminado, ya podremos engrasar el eje con un poquito de grasa. Cuando esté bien engrasado, podremos volver a montarlo. Una vez terminado el mantenimiento, le ponemos una pegatina para evitar que entre la suciedad y entorpezca la rotación. Pues nada, hecho esto, montaremos el portátil y ahora se arranca. Pero antes, veamos un poco en detalle qué llevaba. La verdad es que Amstrad es una marca que a mí le tengo bastante simpatía. Y la verdad es que todas las máquinas que han pasado por mis manos de ese fabricante, máquinas retro y tal, la verdad es que están muy bien construidas. Un ejemplo es el portátil que os traigo hoy. Fijaos, tiene una pinta espectacular. Tiene la pinta de ser muy robusto. La verdad es que está muy bien construido. Parece una máquina de escribir. Es una auténtica pasada. Es muy, muy, muy robusto. Fijaos, por aquí, por este lateral, tiene una disquetera, tiene un puerto que parece un puerto de impresora, pero es de floppy disk. Es para poner una disquetera externa. Por la parte trasera pesa bastante el portátil. Tiene aquí un conector de alimentación. Como podéis intuir, la fuente de alimentación va adentro. No lleva un alimentador de corriente externo ni nada. Aquí vemos el botón de encendido, los puertos. Dos puertos serie y uno de impresora. Aquí tenemos un switch que es para configurar cosas de la placa base. Por aquí tenemos una salida externa VGA, la cual cosa se agradece muchísimo. Porque ya veréis qué calidad tiene la pantalla que viene con el portátil. Aquí hay otros dos switches, supongo que para temas de gráfico y tal. Y aquí hay una especie de tapa que está atornillada, que es para poner una tarjeta accesoria. Es curioso porque hay máquinas, máquinas portátiles que ya os he traído al canal, en algunos casos, que no eran como los portátiles de hoy en día. Os imagináis un portátil actual que le puedas poner dentro una tarjeta gráfica de un PC Gamer, una 3080 Ti por ejemplo, pero no una especial para portátiles y tal. No, 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 una grande. Pues en este caso se podía hacer. Fijaos, por este otro lateral tenemos más cosillas. Tenemos un conector para poner un teclado externo. La verdad es que el teclado de esta máquina os lo voy a enseñar, ya que estamos. Me ha gustado bastante, sinceramente, veis, esto es la tapa, que bueno, se levanta la tapa y se ve lo que es el teclado y la pantalla. Es un teclado de membrana, no es un teclado pues bastante estándar, pero la membrana se nota un tacto muy muy bueno. Esta máquina la hemos comprado por Wallapop de segunda mano y tiene muchas rascadas. Tiene marcas, el problema de restaurar algo como esto, fijaos, por aquí también tiene rascadas, tiene marcas, por la parte de atrás también. El problema de restaurar algo como esto es que, claro, puedes lijar y dar una capa de imprimación, le das, intentas dar una rugosidad a la pintura similar a la que lleva de serie y no vas a conseguirlo, es complicado. Entonces, a veces casi es mejor dejarlo así y ya está y no lijarla y dejar un acabo de pintura que sea muy diferente al original. Al menos a mí eso no me cabe convencer. Fijaos, hablando de la parte baja, por aquí tenemos otra tapa, luego destriparemos al paciente, lo desmontaremos y veréis las entrañas. Aquí, pues, cuando levantemos esta tapa veréis que se pueden ampliar ciertas partes del ordenador, no hace falta desmontarlo y tal. Aquí tenemos la batería y ya veréis, más adelante en el vídeo, esta máquina tiene un secreto dentro extraño que nos sorprendió muchísimo, que supongo que lo habrás visto en la miniatura del vídeo, es algo raro, luego lo veremos. Pues nada, vamos a encender la máquina y vamos a ver cómo se puede jugar y qué pinta tenían los juegos en esta pantalla tan extraña que tiene el portátil. Vamos a tratar de arrancar al paciente a ver qué hace. Fijaos que me acerco un poquillo. Se oye rascar el disco duro, se oye ruidaco. Esta máquina llevaba ventilador, en un 386 o un 286 como este, normalmente no solían tener las máquinas ventilador, o al menos solo el de la fuente. En este caso lleva un ventilador trasero y lleva un disco duro dentro, por lo que hacía un pelín de ruido. Aparte del pitido inicial, fijaos que en el post de la BIOS inicial nos indica que lleva 640 más 384 de memoria, pues lleva 1 MB de RAM. Fijaos que lleva aquí un mensaje de error. El problema es que cuando hemos reparado la máquina y le hemos cambiado la pila, de lo que es la placa base, le hemos puesto una pila de 3 voltios y la que ha llegado a origen era de 3, algo. Por tanto, pues nos da este mensaje de error. De todas maneras, funciona bien la máquina, ¿vale? Con la pila que le hemos puesto. Y fijaos que, bueno, la pantalla es, vamos, una maravilla. Tiene una tecnología estupenda y espectacular que no deja ver muchas cosas, sobre todo cuando hay cosas en movimiento. Tiene un interruptor aquí que nos hace que cambiemos en negativo la imagen. Es blanco y negro, ¿vale? Fijaos que es espectacular. Y yo creo que lo mejor... A ver, esta pantalla, como veis, es limitada, es de blanco y negro, tiene dos colores, es VGA, pero en juegos es terrible, ¿vale? Vamos a probar un juego. Fijaos, aquí tenemos una carpeta preparada con juegos viejunos. El ejecutable, como veis, cuando hago DIR, ya se ve un poco raro, ¿no? Hace como ghosting. Ya, ya veréis. Los que no sepáis lo que es el ghosting, en este vídeo sabéis lo que es. A ver, vamos a cargar el ejecutable, que es BEMENAC2. Esta es la pantalla de carga. Detecta el hardware que lleva la máquina. Y aquí tenemos la pantalla inicial del juego. Fijaos que este juego es de Apogee. Y ya en la pantalla de carga empezamos a apreciar un poco que esta pantalla no es muy adecuada para jugar. Ya luego dentro del juego ya veréis. Está cargando el disco duro. Tarda un poquito. Y bueno, fijaos que cuando hay movimientos del scroll se ve terrible. O sea, esto es lo que se llama ghosting. Es un fenómeno gracias al cual, pues, cuando hay píxeles que se mueven, que hay movimientos, sprites y píxeles, pues, claro, deja un... La posición anterior del píxel se queda todavía un poco latente en la pantalla. Y eso hace que, bueno, sea injugable. Juegos de este tipo, que hay movimiento, hay proyectilismo moviéndose, hay scroll de la pantalla moviéndose toda la vez, pues, se ve fatal. Aparte, escuchar el sonido. El sonido, pues, claro, especie speaker, que era lo que se estilaba en la época. Era un sonido un poco limitado. Pero lo bueno de esta máquina es que lleva un slot de expansión en el cual podemos poner una tarjeta. Así que vamos a ampliar la máquina, vamos a poner una tarjeta de sonido de la época y vamos a ver cómo se escucha. Antes de nada, sacaremos la tapa que lleva el portátil y le insertaremos la tarjeta de sonido que le vamos a poner. En este caso es una tarjeta de sonido Adlib. Una vez colocada, le volveremos a poner la tapa de protección que llevaba y después atornillaremos la tapa al portátil. Como muchos de vosotros sabréis, esta tarjeta es básica en comparación con una Sound Blaster. Pero bueno, no está nada mal, ya no será el servicio. Como os he explicado en muchas ocasiones, en los ordenadores PC de finales de los 80 y principios de los 90 no tenían tarjeta de sonido. Por tanto, los pitidos o los soniditos que escuchábamos de los juegos eran lo que hemos escuchado en el video MENAS antes. Eran, pues, un altavoz interno, el denominado PC Speaker, emitía pitidos y, bueno, poco más, ¿vale? En algunos juegos sí que es verdad que se escuchaban sonidos digitalizados de una calidad bastante baja. Pero bueno, por suerte esta máquina, como hemos visto, tiene un slot ISA en el cual hemos pinchado una tarjeta de sonido y así veréis la diferencia. Si cargamos el juego, fijaos que en la pantalla inicial detecta que tenemos tarjeta de sonido sin tocar nada. Normalmente teníamos que configurarlo en el setup. Fijaos que ha detectado PC Speaker, que es lo que ya tenía antes, y Sound Blaster Adlib. Entonces, nada, cuando arrancamos, pues, escucharemos una de las melodías más míticas de los años 90, la de Apogee. Los juegos de Apogee tenían esta entrada, era bastante chula. La verdad es que le tengo mucho cariño. Y fijaos, el juego, pues, obviamente gráficamente no cambia nada, pero a nivel de sonido, claro, gana muchos enteros. Fijaos que tiene una melodía. Lo que sí que es curioso, fijaos, no sé si se aprecia, pero digamos que el juego tiene la melodía por tarjeta de sonido, por los altavoces que le he puesto a la máquina, y el PC Speaker sigue haciendo los pitidos, digamos, los efectos de sonido, los disparos, las explosiones, el juego. Este juego tenía un sonido híbrido entre PC Speaker y tarjeta de sonido Adlib, que es la que le hemos puesto. Pero bueno, vamos a probar otro juego, que este sí que era totalmente solo tarjeta de sonido. En este caso sí que no autodetecta la configuración de sonido de la máquina, entonces tenemos que ver cómo configurarlo. Fijaos que el ejecutable nos daba el flag, bueno, si le ponemos menos interrogante, saltaba todo. Y entonces todos los parámetros que podríamos poner para arrancar el juego. Entonces lo quiero arrancar en VGA, la pantalla de esta máquina es VGA, aunque no lo parezca, y la tarjeta de sonido es Adlib, le damos a la A. Entonces, Monkey VA, arrancará en VGA y con la tarjeta de sonido. Aquí tenemos las claves, ya que Sparrow nos ha provisto una versión especial de Monkey Eyes, ya que no hace falta claves. Y bueno, una vez puestas las claves para entrar, la protección anticopia, pues tenemos la entrada del videojuego, de uno de los videojuegos más buenos del mundo mundial. Monkey Eyes, y obviamente pues con Adlib, con la tarjeta de sonido, ganan muchos enteros. La verdad es que es una auténtica pasada. Pues nada, amiguitos viejuners, ¿qué os parece esta máquina? La verdad es que el aspecto de la máquina es como muy del ejército, es muy robusta y tal. Pero lo mejor lo tiene en su interior, tiene unas tripas muy interesantes que vamos a ver ahora mismo. Qué penica que da el pobre portátil Amstrad aquí destripado en la mesa de operaciones de Tuber y Juner. Fijaos que le hemos retirado un huevo de tornillos para lo que es la carcasa, poder desatornillarla y sacarla. En esta mitad de la carcasa, en la carcasa superior, vemos el teclado y la pantalla que hemos visto antes. Y en la otra mitad pues están todas las tripas. Fijaos que tiene bastante congestionado el interior, tiene una cantidad de piezas brutal. De hecho, la disquetera va así, va encima de esta parte. Por aquí vemos la fuente de alimentación, que por cierto todavía está caliente. Mira que hace un rato que la hemos destripado, la máquina. Aquí tenemos un ventilador para extraer el calor. El disco duro también genera calor, pero parece ser que no tanto, esto se calienta más. Aquí tenemos la tarjeta de vídeo que lleva lo que es la máquina. Fijaos que no es un slot estándar, no es ISA, es una especie de cosa rara propietaria, entiendo yo, de Amstrad. Por aquí tenemos un slot ISA, que este sí que es estándar para pincharle tarjetas, como hemos visto antes. Aquí en la tarjeta de vídeo hay una serie de cables que van a la carcasa y se conectan con lo que es la pantalla. Por aquí vemos el disco duro Amstrad de 40 megas. Y aquí tenemos una parte de la placa base. Por aquí podemos observar la parte más importante, que es el procesador. Es un Siemens 286 a 16 MHz. Y por aquí tenemos una placa que es muy interesante. Fijaos que también tiene un slot así un poco raro. Y era lo que era la memoria RAM. La memoria RAM, la BIOS y aquí el zócalo del coprocesador. Está todo, no sé, cogido con pinzas esta máquina. Estaba hecha con módulos y bueno, por eso entiendo que para ahorrar espacio lo hacían de esta manera. Pero es raro, raro. Estas máquinas propietarias no eran, no seguían ningún estándar en su estándar propio. De hecho los módulos de memoria son Amstrad también. Por último, fijaos. Fijaos la batería. Esto era la batería. Y esta es la parte que más nos ha sorprendido de reparar esta máquina. La batería obviamente no funcionaba y tiene muchos años esta máquina. Abrimos lo que es la caja de la batería y nos salió esto. Que esta es la sorpresa más grande que hemos visto en tubos viejunos, en portátiles viejunos. Fijaos, esto parece, no sé. No voy a decir el nombre de lo que parece, ponedlo en los comentarios si queréis. Porque si digo el nombre de lo que parece, YouTube me cancelará el vídeo, me lo tirará para atrás y me lo destruirá. Parece algo que tenga ciertas propiedades explosivas. Pero bueno, amiguitos viejunos, espero que os haya gustado el vídeo de este cacharro tan peculiar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!